Verónica Joel Ay, no me digas que otra vez has estado chupando No, 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 no Hoy día todo ha sido bonito ¿Sabes algo, Joel? Me gustaría mucho que pudiéramos estar juntos Así nuestro hijito puede nacer rodeado de amor Pero el tiempo lo dirá ¿Ay qué? ¿Entonces hay una esperanza, Joel? Mira Mira lo que compré Mira lo que compré ¿Y con qué plata, Joel? ¿Qué plata? Con lo que me quedaba Ay, mi amor Vas a ver que nuestro bebito Va a ser el bebito más bonito de todo el planeta Sí, y ojalá se parezca Ronaldinho como su mamá Vas a ver que va a ser bien churri, bien bonito Y no te preocupes que también va a sacar algo de ti Uy, más grande Joel Verónica Señorito Charo, mire Joel lo compró para nuestro bebito Ah, qué bueno Me alegra que estén contentos y por fin Hayan asumido su paternidad Ah, mamá No es fácil, pues Poco a poco, ¿no? Bueno Ahora quiero que vengan conmigo ¿A dónde, señorito? Tenme la mano Venga Yellow pocaso Bien Láforo El 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 Buenas, Fadercito Bueno, ya vimos que el padre Manuel se encuentra bien de salud Y que Jesucito nos ha movido de su lugar Así que damos por terminada nuestra visita Joel, no seas más criado Joel, si vamos a casarnos Vamos a comenzar una vida en pareja ¿Y quién mejor que el padrecito Manuel para aconsejarnos? ¿Sí o no, señorito Charo? Algo de eso Ay, hija ¿Casarnos? Es lo lógico ¿Casarnos? Ese niño tiene que nacer dentro del matrimonio ¿Casarnos? Sí, tienen que casarse Oh, qué hermoso Hijo, ¿te sientes mejor? ¿Yo? ¿Tú? ¿Casarnos? ¿Y qué esperabas, Joel? Joel, si ya metiste la pata Asume tu responsabilidad nomás ¿Y dice que era mi amigo? Ay, Joel, ¿quién te entiende? Primero llegas a la casa todo amoroso Con una pelotita para mi hijito Y ahora Y ahora Ha llegado el momento De tomar las decisiones correctas Aunque Nadie Te está obligando Padre, padre Yo no sabía para qué estaba viniendo ¿Y ahora acá me fusionan con eso del casorio? ¿Qué quieren que piense? Tampoco es así, pues, ¿no? Yo sé que nos tenemos que casar Sí, nos tenemos que casar Pero, pero Pero todo a su tiempo ¿No es cierto? Sí, Joel Todo a su tiempo Pero Tiene que ser antes que Nazca Junior ¿Puedo? ¿Puedo salir a A tomar un poquito de aire? Como quien digiere la noticia Puedes Gracias